Hoy estudiaremos las funciones de los 12 pares craneales Función del nervio olfatorio, participa en el sentido especial del olfato Función del nervio óptico, participa en el sentido especial de la visión Función del nervio oculomotor, participa en el movimiento del párpado superior Movimiento del globo ocular hacia arriba, hacia abajo, medialmente Acomoda el cristalino para la visión cercana y participa en la constricción de la pupila Función del nervio troclear, participa en el movimiento del globo ocular hacia abajo y lateralmente Función del nervio trigémino, conduce impulsos de sensaciones táctiles, dolorosas y térmicas del cuero cabelludo La cara y la cavidad oral, participa también en la masticación y control del músculo del oído medio Función del nervio abducen, participa en el movimiento del globo ocular lateralmente Funciones del nervio facial, participa en el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel en el conducto auditivo externo Participa en el control de los músculos de la expresión facial y del oído medio También en la secreción de saliva y lágrimas Función del nervio vestíbulo coclear, participa en la audición y el equilibrio Función del nervio glosofaríngeo, participa en el gusto del tercio anteriores de la piel Función del nervio posterior de la lengua, participa en la propriocepción y en algunos músculos de la deglución En el control de la presión arterial, monitorización de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel del oído externo y de la porción superior de la faringe Ayuda en la deglución y la secreción de saliva Funciones del nervio vago, participa en la propriocepción de los músculos de la fauce y de la caja vocal En el control de la presión arterial y de las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel del oído externo Sensaciones provenientes de vísceras torácicas y abdominales En la deglución, la tos y el habla También participa en la motilidad y secreción de los órganos gastrointestinales Constricción de la vía respiratoria y disminuye la frecuencia cardíaca Funciones del nervio accesorio El nervio accesorio participa en los movimientos de la cabeza y de la cintura escapular Funciones del nervio hipogloso En el hipogloso participa en el habla, la manipulación de alimentos y la deglución Sonido sacristico